... ...con un día magnífico para la práctica del ciclismo... ...se celebró ayer la segunda etapa de la Vuelta a los Valles Mineros... ...con doble sector... ...el primero, Villoria, urbanización Valgrande... ...sobre 73 kilómetros de recorrido... ...este era el primer sector... ...y el segundo, contrarregló por equipos entre Valgrande... ...y Pola de Gordón de 28 kilómetros... ...101 kilómetros en total. Con 15 minutos de retraso y desde Villoria, como decimos... ...y no en Pola de la Viana, como estaba previsto... ...se dio la salida que ustedes acaban de ver... ...se observó pronto que había ganas de desbancar al líder Lucien Banimpe... ...para lo que sus rivales trataban de gastarlo provocando... ...constantes ataques a los que siempre respondía pletórico de fuerzas... ...ese cuarentón maestro del pedal que es el belga Banimpe... ...así, el primer intento de fuga, pronto neutralizado... ...se produjo nada más superar Pola de la Viana... ...saltó Gómez del Teca y posteriormente lo haría Betanzos del Zahor... ...que llegaron a tener 15 segundos de ventaja antes de llegar a Sama. Los corredores, que en los primeros kilómetros... ...tuvieron que sufrir el mal estado de las carreteras... ...no bajaron en ningún momento ese ritmo importante... ...que tendrían a lo largo de toda la etapa. Pronto llegarán a la altura de Ciaña... ...Emiérez, tras pasar la peña... ...y sin que puntuara el alto de Santirso de tercera categoría... ...no se había colocado a pancarta de aviso... ...se plantó José Ángel Gómez... ...con 32 segundos sobre sus perseguidores... ...tras él lo haría Betanzos... ...ahí es una de las escapadas a que hacíamos referencia... ...han superado rápidamente a uno de los hombres... ...que en principio intentaba irse... ...que era Orlando Obando. Han pasado ya Ciaño... ...y sigue el pedaleo de estos dos hombres... ...que habían puesto unos segundos... ...de diferencia entre ellos y el pelotón. A la derecha verán ustedes ya... ...el Parque El Dorado... ...han pasado Sama... ...y seguirán perseguidos a buen ritmo... ...por el resto de sus compañeros. Tienen en imágenes a Eduardo Betanzos... ...que sigue la rueda de uno de los hombres... ...que más peleó en la mañana y en la tarde de ayer... ...José Ángel Gómez. Releos de los dos hombres... ...constantemente... ...pero pronto el grueso del pelotón les alcanzará. Decíamos que en Santullano... ...intentará la escapada Betanzos... ...pero Isidro Juárez, del Zahor... ...que sería uno de los animadores del primer sector... ...acompañado de Gómez... ...no le iban a dejar irse. Ahí tienen ustedes la meta volante... ...por Figaredo con 18 de segundos de ventaja sobre el pelotón... ...trabajan y tiran del resto del paquete... ...los hombres del Zahor. Por Vega del Ciego... ...y aprovechando un repecho... ...escapa Juárez, con mucha fuerza... ...y lo tienen cuando... ...se levanta del sillín... ...y trata de poner distancia entre sus compañeros... ...pronto conseguirá una ventaja de 50 segundos sobre el pelotón. Posteriormente, en las primeras rampas del Pajares... ...logrará un minuto sobre José Ángel Gómez... ...y 1'23 sobre Betanzos, inmediatos perseguidores. El resto de los ciclistas... ...estarían a 2 minutos y 20 segundos. Pelotón ya agrupado. Como ven, en la cabeza del pelotón... ...tirando siempre Banimpe, José del Ramo, del Dormilón... ...el asturiano Guillermo Arenas... ...y también estaría Juan Martínez, del Zor. Bonitas imágenes... ...las que ha captado nuestro cámara Manolo Zúñiga... ...y ahí tenían ustedes a Eduardo Betanzos... ...que fue también uno de los animadores... ...aunque, una vez más, en imágenes... ...es Juárez... ...intentaba situarse... ...al comienzo de las rampas de Pajares... ...tas haber salido a la carretera general... ...e iba a lograrlo... ...tras mucho pelear... ...ahí tienen ustedes al cuarentón... ...al gran campeón Banimpe... ...siempre luchando. Las duras rampas del Pajares... ...que admiten pocas ayudas... ...pronto comenzará a desgregarse el pelotón... ...son las fuerzas de cada uno... ...las que determinan la situación... ...acaban de atrapar a Juárez. En el mismo pueblo de Pajares... ...como decimos... ...dan caza de escapado... ...se reagrupa por pocos momentos el pelotón... ...y vuelven... ...a dar la cara... ...Juan Fernández, Yañez y Banimpe... ...que coronan la cima... ...como ven a un buen ritmo... ...más de 33 kilómetros por hora... ...anticipando en más de 15 minutos... ...a la hora fijada. Continuación a la urbanización Valgrande... ...donde se produce un precioso sprint... ...en el que están... ...como ustedes ven ya en sus imágenes... ...Juan Tomás Martínez... ...que sería el ganador... ...y Banimpe... ...que le disputó la llegada. Ese es el preciso momento... ...en que el ganador cuanto más... ...Martínez... ...consigue batir al sprint a Banimpe. A las 5 de la tarde... ...segundo sector... ...entre la urbanización Valgrande... ...y Pola de Gordón... ...28 kilómetros... ...contrarrelo por equipos... ...volaron más que corrieron... ...por Arbás, Bustongo... ...Campongo, Villanueva... ...Villamanín, Villasimpliz... ...Campi, Ciñera, Santa Lucía y Pola de Gordón... ...lugar donde numeroso público esperaba a los corredores... ...el equipo del SEAT Orbea... ...que ustedes ven, dirigido por Domingo Perurena... ...e integrado por Esparza... ...Vilamajo, Izuzquiza, Bonomeli, Balaguer... ...Cuijarro, Ridaura y Alonso... ...impusieron con autoridad su ley... ...haciendo una demostración perfecta... ...de la técnica del relevo y del apoyo... ...fue un placer verles en acción. Se rodó en los descensos... ...a 90 kilómetros a la hora... ...los ganadores... ...invirtieron en este segundo sector... ...33 minutos y 33 segundos. Ahí tienen a Banimpe... ...en la clasificación general... ...continúa este belga... ...con un tiempo de 6 horas... ...16 minutos y 10 segundos... ...en segundo lugar... ...cuanto más Martínez a un minuto... ...y en tercera posición Felipe Llanes... ...empatado con este.